Bueno, y fijaros que hemos tenido estos últimos días muchos cambios en la meteorología, ¿verdad? Hace unos días estuvo lloviendo bastante, que era muy necesaria la lluvia en la provincia de Málaga, bueno, en general en Andalucía, ¿no? Una lluvia que ha venido como agua de mayo, que se suele decir, un mayo especialmente lluvioso, que hemos tenido gracias a las precipitaciones de los últimos días. Bueno, ha llovido mucho más que los últimos mayos de estos últimos años, pero ahora de nuevo, pues en el sol vemos, hay un sol en el cielo, quiero decir, vemos un sol bastante protagonista, incluso la temperatura ha subido. ¿Qué va a ocurrir a partir de mañana viernes? ¿Qué va a ocurrir en cuanto a la predicción meteorológica para la provincia de Málaga este fin de semana, especialmente el domingo, que tenemos cita con esas elecciones municipales? Bueno, pues para ello, como cada jueves, abrimos nuestro espacio de Mirando el Cielo. ¿Con quién? Pues con un apasionado de la meteorología, con un bloguero exitoso, José Luis Escudero. ¿Qué tal, José Luis? Buenas tardes. Buenas tardes, Diego. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, y encantado una semana más de Mirar al Cielo con tu ayuda, con tu colaboración aquí en el programa Málaga TV. Bueno, lo primero, ha llovido, ha llovido bastante, pero no lo suficiente como para que se llenen los pantanos, así que atención porque seguimos sufriendo los efectos de una importante sequía. Sí, así es, Diego. La mayor parte de los acumulados de lluvia se han dado en la costra. Ha habido zonas que han caído 50, 60, 70 litros, y por darte un dato muy llamativo, en los montes de Málaga, Santo Pital, llevan acumulados 140 litros. Lo malo de esta situación es que en las cuencas de donde están los grandes embalses de Málaga, como es La Viñuela, como son los tres que hay en el Conde de Guadalhorce, pues ahí apenas ha llovido prácticamente lo que es el mismo pantano, y en las cuencas que administran estos tres embalses habrán caído con mucho unos 33 litros. La tierra está tan seca, tan seca, que lo poco o mucho que caiga, enseguida se la beben. José Luis, entiendo que los acuíferos sí que se habrán recuperado algo, eso es positivo, pero lo que nos estás diciendo es que todo eso ha sido absorbido por la tierra y que realmente poco o casi nada ha llegado a los embalses. De hecho, hay algunos en los que incluso tenemos cifras negativas de que sigue reduciéndose por el consumo que genera una ciudad y una provincia, como la que es la de Málaga. Incluso ha bajado, por ejemplo, el embalse de La Viñuela estos últimos días, la reserva. Sí, el de La Viñuela, por ejemplo, ha bajado. Los del Guadalhorce, los tres que tenemos ahí del Guadalhorce también han bajado. El de La Concepción ha bajado. Un poquito, no mucho. El de Casasola también un poquito, pero curiosamente el limonero, después de ese acumulado tan grande que se dio en el Colmenar, el día pasado, pues se mantiene. Es curioso, pero se mantiene. Pero hace tres días estaban al 33,4% y ahora ya se han puesto al 32,9%. Lo acabo de mirar hace un ratito. Es decir, que con lo que ha llovido han bajado los embalses. Fíjate, tenemos una serie de fotografías que amigos de José Luis han ido publicando en redes sociales y nosotros, con la colaboración de José Luis, vamos a ir rescatando. Tenemos, por ejemplo, esta foto de Nani Lavado desde Gibraltar. Son amigos tuyos que se dedican al tema de la... Le llaman cazatormentas, ¿no? Así nos llamamos, cazatormentas. Tú también, tú también eres un cazatormentas. Sí, yo me hace que cogí la gripe el otro día y no pude salir. Es decir, que yo las pocas fotos que he hecho, las he hecho desde la terraza. Como ese vídeo que habéis puesto al principio y la he hecho desde la terraza. Pero sí, esta foto es de Nani Lavado. Esta la hizo el jueves, quiero recordar, desde el parador. Y cogió ese bonito rayo que cayó sobre la zona de Guadalmar. Vamos ahora... Es un fotón. Es un fotón, desde luego. Enhorabuena a Nani Lavado. Vamos ahora con una foto que tenemos gracias a Adrián Valencia. De un punto concreto de la provincia de Málaga. De Archidona. Pedazo de foto también. Sí, sí, sí. Adrián también es un gran cazatormentas. Y el día pasado, el viernes pasado, no solamente cogió este rayo, cogió cinco rayos más. Pero este fue el que yo puse en el luz porque a mí es el que más me gustaba. Y sí, él vive allí en Adrián. Tiene desde su casa, tiene una vista muy bonita. Lo que se ve al fondo es la peña de lo enamorado. Y la verdad que es otro fotón. Y de Adrián vamos a David Mancebo en Marbella, que también captaba con su objetivo estos rayos. Sí, sí. David Mancebo se fue hacia la zona de Marbella porque ahí la probabilidad de tormentas era mayor el domingo. Entonces, cogió este impresionante rayo, que es muy difícil cogerlo porque hay mucha luz. Y la verdad que es otro fotón. Es otro fotón. Y de estos cazatormentas, de Nani, de Adrián y de David, pues vamos a pegar un pequeño salto. Nos salimos de la provincia de Málaga para, atención, en el mes de mayo ha nevado en Sierra Nevada. Y además, con bastante intensidad, ¿no? Fijaros el grosor de la nieve, ¿no? En Sierra Nevada en estos días. Antonio Jesús Jiménez nos manda estas fotos desde Sierra Nevada. Sí, sí. Mi amigo Antonio Jesús Jiménez, que también es un cazatormenta, pues cogió su grupo de montaña y se fueron el domingo a Sierra Nevada. Si yo hubiera estado bueno, por lo mismo me hubiera apuntado. Bueno, ya está recuperado, ¿no? Sí, ya estoy recuperado. Ya estoy ya preparado para el sábado. Estupendo, porque el sábado ahora lo diremos, pero el sábado va a llover, creo que bastante. Ahora, de todas formas, nos dirá José Luis. Pero, oye, por cierto, estamos en el mes de mayo, terminando casi el mes de mayo, pero atención porque el mes anterior, el mes de abril, ha sido el abril más caluroso de los últimos años, ¿no es así, José Luis? Así es, Diego. Ha sido el más caluroso desde que se tiene en registro. Bueno, por darte datos, en dos ocasiones se superó la temperatura máxima más alta. Se dio el día, el viernes de Dolores, se dio 37,7 grados, y luego el día 29 llegamos a 34,3. Es decir, que en ese mes se batieron dos veces el de temperatura máxima. Pero también se ha batido el primer récord de temperatura mínima más alta también se ha batido temperatura media de las máximas más altas y también se ha batido la temperatura media. Es decir, que ha sido un mes muy caluroso. No solamente aquí, también en Andalucía y en España sí es de los más calurosos. De los más calurosos y de los más secos, ¿no? Desde que se registran datos. Oye, José Luis, la predicción para este fin de semana, desde mañana viernes, ¿cómo se presentan los cielos en Málaga, capital y provincia? Pues sí, te cuento, Diego. Nos va a afectar una dana retrógrada. Una dana retrógrada es muy fácil de explicar. Es porque retrógrada me suena a dana antigua, pero la cosa no va por ahí, ¿no? Sí, claro. No. No, sí, es muy fácil. Esta dana viene desde Alemania. Está pasando ya a Francia. Se va a situar en el Cantábrico. Y la mañana, a última hora, se sitúa frente a Portugal. Es decir, es retrógrada porque ha cogido un camino que es de este a oeste. No ha seguido la circulación general. En el hemisferio norte, la circulación general va de oeste a este. Las borrascas, los frentes, todo eso va de oeste a este. Pero, claro, las dana, como son depresiones aisladas, tienen un movimiento errático. Fíjate, si es errático, que el domingo se posicione en las sores. Y, curiosamente, a partir del martes o incluso el miércoles, vuelve la misma dana hacia el Cabo de San Vicente. Aunque eso aún está por confirmar, pero fíjate tú el paseo que se va a dar de largo a esta dana. Va a dar unos cuantos kilómetros, desde luego. Y todo eso, ¿cómo se va a traducir? ¿Vamos a tener precipitaciones mañana, viernes, sábado y el domingo? Bueno, mañana, viernes es difícil. Mañana, viernes entrará el Levante por la mañana temprano. ¿Qué trae el Levante? Como va a ir un poquito frío en altura y mucha humedad, a primera hora de la mañana vamos a tener nubes bajas. De esas nubes bajas, muchas veces caen unas mijillas. Las típicas de esas mijillas que incluso caen en verano, cuando nos levantamos en verano y está el cielo encapotado. Pues mañana puede pasar lo mismo. Ya en la madrugada del sábado, sobre las cinco de la mañana, se espera que ya entre esa inestabilidad, que se traducirá en chaparrones que estarán hasta el primero de la mañana o hasta el mediodía. Luego, por la tarde, esos chaparrones también se darán en toda la zona interior de la provincia de Málaga. Ya a última hora ya irá menos la precipitación. ¿Y la jornada electoral, el domingo 28, este domingo 28, cómo va a ser? Pues, aunque aún quedan muchos días, estamos jueves y cuando son danas hay que tener mucho cuidado porque son muy traccioneras. O sea, el domingo parece ser que amanece con los cielos despejados, pero a partir ya de las dos o de las tres de la tarde, como está pasando hoy, ahora mismo yo estoy viendo una tormenta que se ha formado cerca de la comarca de Antequera. Estoy viendo hasta el yunque y todo. Se ve desde aquí, desde mi terraza. Y está dejando allí ahora mismo, o incluso el aniso me están comentando. Entonces, el domingo pasará igual. Ya a partir del mediodía, pues, toda la zona interior de la provincia de Málaga, debido al aire frío con qué dará, pues, se formarán esos típicos chubascos tormentosos que estos días atrás hemos tenido, que incluso algunos llegaban a la capital. Entonces, a lo mismo, a las cuatro, a las cinco, a las siete de la tarde, cae un chaparrón en la capital. Pero no será como el jueves, que estará dos o tres horas con la lluvia. Perfecto. Oye, me decían los compañeros que el sábado tenemos en Málaga dos procesiones, la de María Auxiliadora y ¿cuál es la otra, compañeros? Ah, la del Rocío, es verdad, que lo hemos dicho en la promo de nuestro Centro y Cofrade. El Rocío y María Auxiliadora salen el sábado. ¿Hay peligro con esas procesiones, José Luis? ¿Tú qué dirías? Que salen de Málaga capital, ¿sabes? Salen en Málaga capital, por la tarde. Bueno, pues, si salen por la tarde en Málaga capital a última hora, quizá la prioridad de lluvia sea menos. Si salen sobre las dos o las tres de la tarde, la prioridad puede ser que sea más alta. Vale. Pero claro, eso se irá viendo porque ya te digo, las danas son muy… Estas danas que nos afectan, como se traslada un poquito más a la izquierda o a la derecha, hoy lo comentaba en el blog, al final o caen en Cádiz, la provincia de Cádiz y todo, o en la de Granada. De momento, todos los modelos coinciden en la provincia de Málaga. Es lo que suelen tener las danas, ¿no? Que son precipitaciones normalmente intensas, pero muy focalizadas y que es más difícil de predecir exactamente en el sitio donde van a caer, porque es más localizado, no es tan… Efectivamente, Diego, es que como se mueve un poquito la dana a la izquierda o a la derecha, toda esa precipitación que esperamos en la provincia de Málaga, pues, puede ser que se vayan para la zona de Granada, o al revés, o para la zona de Cádiz. Oye, sí, José Luis, mira, fuera de tiempo, pero lo teníamos ahí pendiente la semana pasada. ¿Podrías explicarnos brevemente en qué consiste esto del tarot? Que desde hace poquitos años venimos escuchando en Málaga el tarot, el tarot de Málaga. ¿Qué es esta neblina? ¿En qué consiste? ¿Por qué se forma? El tarot. Muy bien, el tarot es la niebla de objeción. Los pescadores la suelen llamar también boria, pero aquí en Málaga la solemos llamar tarot, que es de origen fenicio. Entonces, es muy fácil. Se da muchas veces también en los meses de verano, junio, julio y agosto. Después de dos días de terrar, el mar se pone muy frío, como todos sabéis, en Málaga, en verano, de estar a lo mejor a 25 grados, se pone a 18. Si al día siguiente entran brisas cálidas y con muy poca fuerza, la condensación que hay entre esa brisa cálida y el mar tan frío, produce el tarot. Que el tarot es muy bonito y por la noche eso es precioso. Si uno sube a Gibraltar o a los montes de Málaga y se ve Málaga preciosa con el tarot, por la bebida también. Es como un manto de nubes, pero baja, ¿verdad? Sí, sí. Es una niebla, es una niebla que es baja y de verdad, los que puedan subir a Giro Alfaro, es una imagen de Málaga muy bella, muy bella, como la foto esa que habéis puesto antes. Que eso es precioso. Esa, esa. Esta de aquí que estamos viendo en pantalla. Oye, José Luis Escudero, muchas gracias por una vez más hacer esta entrega, este espacio de Mirando al Cielo, aquí en PTV Málaga, en el Magazine Málaga TV. La semana que viene no podrá estar con nosotros, José Luis Escudero, pero sí que dentro de dos semanas recuperaremos la tónica habitual, es decir, este espacio semanal de Mirando al Cielo. Así que, mira, más tiempo para que puedas sacar imágenes y material de tu blog, Tormentas y Rayos, y lo ponemos también aquí en el programa, que para nosotros de verdad es un lujo y estamos aprendiendo mucho con tu ayuda. Así que muchas gracias. Pues sí. Muchas gracias a vosotros, Diego. Buen fin de semana, José Luis. Igualmente. Buenas tardes. José Luis Escudero, nuestro colaborador, nuestro apasionado de la meteorología y bloguero, con ese blog que tiene tan exitoso de Tormentas y Rayos. Cada semana aquí en Málaga TV, en el espacio, Mirando al Cielo.